La formación rocosa de Uluru es una de las montañas más famosas de Australia. Situada en el centro de esta isla continente, durante siglos fue considerada una localización sagrada y más recientemente se ha convertido en un atractivo turístico excepcional. Más excepcional aún es poder ver el agua fluyendo en centenares de riachuelos y cascadas por las laderas de arenisca rosada de este promontorio, que alcanza en su punto más elevado los 348 metros, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. El agua de lluvia hace que la superficie de la roca cambie de color, desde el burdeos oscuro hasta el plateado brillante e incluso el negro, y cada lado de Uluru adquiere un tono diferente, lo que convierte este espectáculo en un deleite. Uluru es un lugar patrimonio de la humanidad desde 1987. Es un monolito, lo que significa que es una sola roca masiva que ha quedado expuesta sobre la superficie de la tierra, está formado por arenisca desde hace más de 550 millones de años y ha sido moldeado por desgaste y la erosión con el tiempo. Durante años, ascender a la cima de Uluru estuvo permitido siempre que existieran las condiciones climáticas adecuadas, pero a partir del 26 de octubre de 2019, honrando los deseos de la cultura Pitjantjatjara que habita en sus alrededores y la consideran sagrada, la Dirección de Parques Nacionales de Australia prohibió ascender o escalar la zona rocosa en su conjunto. En este lugar existe una ley aborigen fuerte y poderosa. La superficie del monolito cambia de color según la inclinación de los rayos solares, tanto a lo largo del día como en las diferentes estaciones del año. Es particularmente famosa la imagen al atardecer, cuando se vuelve de un color rojo brillante. La lluvia es poco frecuente en esta zona semiárida pero durante los periodos húmedos la roca adquiere una tonalidad gris plateada, con franjas negras debidas a las algas que crecen en los cursos de agua. Los valores geológicos permanecen en excelentes condiciones. Los impactos humanos se limitan en gran medida a la actividad alrededor de la base y a lo largo del antiguo camino hacia su cima. Se están llevando a cabo programas de reintroducción de especies nativas amenazadas para mejorar la integridad de la propiedad. Es un sitio geológico único y fascinante, y está formado por una variedad de tipos de rocas y estructuras. La roca está compuesta principalmente de arenisca, que es un tipo de roca sedimentaria formado a partir de la cementación y compactación de arena y otras partículas de sedimentos. La arenisca está compuesta de partículas de cuarzo, feldespato y otros minerales, y tiene un color rojo distintivo debido a la presencia de óxido de hierro. Alberga una serie de características geológicas, que incluyen acantilados, cuevas y arcos naturales. Estas características se formaron por la meteorización y la erosión de la piedra arenisca a lo largo del tiempo, y brindan un paisaje único y espectacular.